Bueno, en el marco del programa desde la Dirección de Salud de la Municipalidad que se llama San Rafael con Más Corazones y en estas actividades que estamos haciendo en la Feria Franca este sábado, que la Feria Franca se ubica en la Plaza del Barrio Unimep en la calle Quiroga y Sobremonte vamos a realizar los controles de salud que venimos haciendo habitualmente con el objetivo de controlar a la gente que tiene alguna enfermedad crónica no transmisible o poder hacer una detección temprana, una pesquisa para una derivación a su médico de cabecera o al centro de salud que corresponda y en esta ocasión y continuando con esto de incentivar una actividad física la actividad física e incentivar una alimentación también saludable vamos a agregarle una clase de Zumba en la que van a participar las reinas distritales nos van a acompañar y también una hidratación saludable con la preparación de unas aguas naturales así que bueno, invitamos a toda la comunidad a acercarse este sábado a las 11 de la mañana ahí en la Feria Franca que se ubica en la calle Quiroga y Sobremonte invitamos a toda la comunidad, a las personas que frecuentan la feria y a todo el que quiera a participar con nosotros a hacer la clase de Zumba, están todos invitados y bueno, aprender a hacer estas aguas naturales y hacerse los controles de salud correspondientes